Y eso lo sabe Felipe Calderón, que se robó la elección presidencial y se afectó a todo un pueblo, ya hay pruebas suficientes. Y luego esto, entrando a los jóvenes, porque esto fue en el 2006, ya lleva 16 años, llegó al entrando, voló con el Estado Mayor y con los mandos del Ejército a Uruapan, vestido de militar, una chamarra, un chaleco que le quedaba hasta grande y todo. El que era gobernador en ese entonces dice que estaba esperándolo en el aeropuerto y no lo veía, porque todo era verde, todos estaban vestidos de verde. Y como el secretario de la Defensa de ese entonces era grandote y todos verdes, dice que estuvo a punto de comentar al secretario de la Defensa y el presidente, y ahí apareció. Entonces, todavía le sugiere, eso me lo dijo un ayudante de ese gobernador, que le dice vamos a tierra caliente, vamos a Patzingán, quítate.